A ver se esta atradando mucho, quita el gamepad un poco ¡Ah! ¡Cómate el ruido afuera! Vámonos a hacer el tutorial Aquí es donde pongo los controles Ok, aquí ya estoy utilizando los controles Ok, perfecto Ok, esto si me lo se Ok, perfecto Aquí no tendremos que salir, así que aquí es donde quito opciones Bueno, voy a estar haciendo esto todo el rato ya que... Así Presionamos Z Y bueno, aquí ya hemos completado el tutorial A ver si la grabación no se detiene por seg... Por segunda vez Sacate Aquí no salimos ¿Qué? Va a 10 pps ¿Qué le pasa? Esta computadora es de 30 Pero si es de muy bajos requisitos Específicamente cuando voy a grabar empiezan a comprarse afuera de mi casa ¡Hey no! ¿S qué? Este es el ''Run and Gun'' Corre y dispara No creo que sea tan difícil, este juego es para niños, o bueno, eso pienso creer, una de las cuentas. Todavía no me acostumbran los controles, pero yo los tengo en la mesa. Yo pensé que este juego iba a ser fácil, pero no es así. Los controles todavía no me tengo tan bien memorizados. Tengo que tenerlos, porque después tengo los controles. Ahora tenemos un Power. Esto está difícil. ¡Oh, y el me hace a completarlo! ¡Ah! ¿Verdad, Puppy Pet, que no te lo darás hasta completarla? ¡Mori! ¡Ah! 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 A ver, ¿saben qué voy a? En esta nueva serie voy a implementar un contador de muertes. Cada vez que muera voy a poner una muerte. ¿Qué les parece? Empieza ahora. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No por nada me llamo Dominator! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el primer episodio de este pequeño y ahí volvemos Es brutal, pero si me agaché Y aquí creo que ya se han arrancado 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 Por hablar Por hablar Y aquí creo que ya se han arrancado 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 Y aquí creo que ya se han arrancado